La primera versión del Friatrón de los Volcanes se realizará el 19 de marzo próximo y será en formato de media distancia con 1,9K de natación, 90K de ciclismo, 21K de trote en categoría general y postas. En las postas, las categorías serán posta femenina, posta masculina y posta mixta. Friatrón de los Volcanes